ajá pues sí besi que decía la carta ya me voy a pasar yo para adelante mi bolsón yo ni cuenta me voy a dar me siento como cuando andábamos repartiendo las canastas que me distraen a la gente que está hablando men ajá besi vaya entonces ese día llegué al cuarto y yo empecé a leer la carta entonces empecé a leerla y no sé cómo poner a mí después no creo que escrituras de no sé qué eran el salmo 3810 ¿qué dice el salmo 3810? ¿vos te lo podés? el que abriga la abrigo de ti se murmuró no ese dice el que dice mujer virtuosa ¿quién la hallará? esa era ¿pero en la carta, carta y en el salmo? no, en la parte de atrás ¿qué dice el salmo? ¿qué dice el salmo? el salmo, el salmo el salmo dice mi corazón el palpitar de mi corazón se detiene la luz el sol mencionaba no, el sol no dice como que me duele el corazón me duele me duele el corazón porque de mis ojos se va la luz algo así dice el palpitar de tu corazón algo así es que no me acuerdo exactamente que es lo que dice pero algo así dice pero es un poema para una mujer realmente no, no, no salmo 3810 pues sí, o sea, salmo son poemas, ¿verdad? pero 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 no todo un poema pues pero 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 sí son cánticos para lo que venía en la carta ajá, inspiraciones o sea, tomaste lo que se pegaba lo que sentías la carta yo la escribí ajá, pero el salmo sentía que era que era que era algo que daba en el momento ajá, pero pero lo escogí después de escribir la carta fue que base la carta en el salmo ajá, ok vaya, entonces vine yo y leí el salmo, ¿verdad? y por ejemplo me da risa porque hay unas cosas que a mí me cuesta procesar y en las cartas iban unas escrituras de no sé qué de qué libro la había sacado y yo hasta ahorita no le he entendido todo lo que decía y yo no leía lo que vos decías pero cuando los parrafitos así que decía pero me acuerdo que decías pero me acuerdo que me decías que ¿qué decías? ¿qué decías? no me acuerdo padre de tanto sí le cuesta procesar ¿qué parte? porque esa carta tiene eran dos páginas pues puchica dos páginas es que ese chico sí está enamorado enamorado pero me decía que yo lo había rechazado lo mismo no, eso no decía sí, decía la carta que yo te había rechazado yo lo que puse fue yo entiendo que no te gusto y eso está bien pero me decías de que hasta mencionó de cuando yo le agarraba a la papá a la gente ah, así va la onda es que vaya, está bueno está bueno hay una no sé es autor anónimo pero dice si te gusta su físico es atracción si te gusta su inteligencia es admiración si te gusta su dinero es interés pero si no sabes por qué te gusta es amor es amor que lindo yo lo que puse yo lo que puse abajo fue pero la frase no dice nada de que te encanta me gusta por ser bruta como es con los bebés lo cachonda que es de la mente como le agarra la papá cachonda de la mente eso sí me dio risa que puso también puso todo eso sí puso que era cachonda o sea era una cámara amor una carta de amor pero amor pícara amor cachondo yo no puse eso cachonde yo sé lo que es cachondo y como aquí públicamente decir que vas a pasar viendo videos de eso niña y que tienes los juguetitos ahí en tu cuarto y todo eso no pero por ejemplo ella tiene un sentido del humor muy así pues muy pícaro que tenés un sentido del amor así bien pícaro pues que a vos puedes premiar con humor que soy mente abierta es una cosa porque yo sí soy mente abierta no lo puedo mentir vaya bueno eso es no me certifico tampoco mente abierta pero sí eso fue lo que lo que puse en esa parte ajá vaya y que te pareció cuando puso eso te gustó que te dijera mente cachonda buen apodo mente cachonda no mente cachonda mente cachonda es que cachonda ya existe la palabra cachonda pero mente cachonda está bonito está bonito ¿cómo se diría en inglés mente cachonda? me gusta me gusta mente cachonda hot mind ¿cómo se dice en inglés? hot mind le luce más ¿qué dice en español? mente cachonda mente cachonda es cachonda no existe es caliente pero ya horny has escuchado bueno si va porque es el tipo pero desde que si horny ya va por el sentido de horny es horn de cacho y cachonda cacho de cacho entonces horny ya cuando decís horny ya es porque cabal no pedías ni a cachonda decían vaya vaya entonces sí me dio risa eso cuando puso lo de cachonda vaya se cumplió la última parte creo que sería mejor mente sucia vaya dale vaya y de ahí qué más decís boca acordate que yo no no me acuerdo yo la decís y yo ¿por qué? te están preguntando a vos y yo porque no me acuerdo otra parte otra palabra que te acordé para que la explique también me dijo en el párrafo me dijo yo sé me dijo que esta carta no solo la vas a leer vos me escribiste que no solamente la vas a leer yo también la leí pero me dijo yo sé que esta carta no vas a ser la única que la va a leer como si no me quiero una chambrosa que va a tener rápido usted deja contarte en caso de que no seas la única que vayas a leer esta carta fue lo que puse yo que lo sepa vos y el mundo que te amamos sí no que por lo menos la carta te sacara una sonrisa y la mente cachona la sacó la sonrisa te lo aseguro sí la cachona ve que ve ve no mentira pero para que nadie se dé cuenta solo ustedes dos la tienen y lleven a cocinar un día ¿verdad? sí no le damos la demo ahí vaya entonces ahora la pregunta para vos Tico cuál es el propósito de la carta así sinceramente para que lo sepa la besi el propósito de la carta realmente era quitarme ese gran peso que tenía en la mente en el corazón sacarme de eso porque porque si trataba de decirse a la persona no iba a permitirlo me hubiera escuchado dos minutos ay Tico ya voy tarde me tengo que alguna onda entonces cuando habíamos hablado yo no te digo que si le hubiera dicho y le vuelve a decir chabrosa mire cama es que él se hace la víctima él se usa se hace la víctima enfrente y es que es mentira porque nosotros cuando hemos hablado hablamos la única vez que hemos hablado cuando la única vez que la fue cuando yo estaba enfrente no es mentiroso porque te he conservado todos los videos que te digo Tico que no se que vaya entonces no mintas que he sido muy sincera con vos y tal vez yo me voy a platicar vaya pues a la carta Tico la carta ay aquí es una pelea de pareja la carta la carta era más como para como para yo terminar de procesar todo ajá porque no si le vas a partir me va a poner a llorar dale aquí te damos un abrazo grupal no pasa nada dale ¿a quién te dijo la psicóloga? dele la ginecóloga la ginecóloga te voy a mojar todas las rupas para que se vea como que está mojado y no llorando vamos a ver va dale ok la carta empieza así ¿quién diría que algún día extrañaría una rayita abajo no extrañaría tu compañía rayita abajo artía y entonces después dice yo pensé que la inspiración para una aventura o para una misión para una gran aventura solo venía de los dioses o los oráculos místicos pero ahora me doy cuenta de que a cada persona le llega un llamado a la más grande aventura que se llama madurar después de lo de madurar ah venía madurar no me acuerdo que venía pero sé que después de eso lo que conecta la carta dice madurar es una mierda ajá es un estiércoles ajá es un estiércoles pero es necesario porque es como abono para crecer así que muchas gracias por todo el estiércoles que me han mandado a comer ajá ajá ay media rarita esa carta ajá media yo no lo entendí es que ni yo a mí me contigo sí ese tipo de cartas así las he visto yo en las películas románticas mexicanas que son así como bien es que si así escribo yo ¿qué voy a hacer? no no profunda son como como cantimplas el estilo cantimplas no es que cantimplas no yo digo la moderna la moderna yo digo algo así como romántico pero amores perros por ejemplo así como bien directo pues yo tengo alma de poeta y de enamorado que voy a hacer ajá entonces vaya entonces era una carta de todo un poco en esa carta se expresa como Roque Dalton quizás es un escritor salvador ajá sí que él escribía poemas de amor pero él nos nombraba poemas de amor pero en realidad hablaba sobre la tragedia que estaba sucediendo el amor como decía Shakespeare el amor es una tragedia y sinceramente bueno ya la parte de la tragedia yo le puse doble luto por una patria que dejé que fue la vida que construí y por un amor que ni siquiera podría decir que conocí un amor que no se pudo dar ajá y eso te hace llorar vatico no de la patria más que nada no el amor el amor todo el amor que no se pudo dar creo que te hace llorar no es que es que no no tendría por qué porque no la dejado obligado sino que la dejó porque quiso además que si se siente bien y está bien acá no digamos que no va a extrañar su patria o su familia o algo pero obviamente está en el lugar que quiere estar luchando por el amor que aún no se ha podido dar no no tampoco así tampoco así yo no le decía la carta pero no sé pero ya le estamos encontrando un signo ya 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 vaya bueno después va lo que dice lo de lo de que si te gusta su cuerpo bla 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 y la brutencia no pero es amor es que después pongo eso de que de como cualidades o cosas pequeñas que ya hace que me que me enamoren es que son cosas tan inocuas tan sin sentido que sencillas sencillas y así pues pero no significa vaya después no me gustaba eso está bien bien